Se acerca poco a poco el mes de septiembre y, aunque aún queden vacaciones, ya toca pensar en los libros de texto del Colegio para los Niños. La céntrica librería La Leona, en la calle Juan Manbrilla, ha decidido echar un cable en este sentido a los padres, con un sencillo sistema de trueque de libros del que cualquiera que lo desee podrá beneficiarse. El proceso, que comienza oficialmente este miércoles, consiste en llevar los libros que no se vayan a usar para que otros sí puedan hacerlo, teniendo derecho a llevarse de esta manera otro tomo para su hijo a cambio. Si trae cinco libros, podrá llevarse otros cinco. Un proceso bien fácil que durará hasta el 7 de septiembre. Y es que es el segundo año que Cristina Pérez, encargada de la librería Leona, ha decidido llevar a cabo esta iniciativa tras los buenos resultados del curso pasado, en el que unas 80 familias se llevaron al menos un libro. Lo que consiste un poco es en ser solidarios y en ceder los libros que ya no van a servir. Casi es mejor que se utilice y que a alguien le pueda servir, según está el tema ahora mismo económico, o se hacen este tipo de cosas o la gente no puede gastarse 400 euros en libros cada año. ¿Qué es lo que pasará con los libros que puedan sobrar al término del proyecto? Como pasó exactamente hace un año, Cristina se encargará de donarlos a aquellos centros educativos que muestren interés en adquirirlos. Una propuesta desinteresada que podría definirse como una solución de libro para la crisis. Gracias. 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 Gracias.